De alto cedro voy para Marcanet De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudía el jibre A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero setar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanet De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.